Con la puesta en resguardo de toda la base material de estudio y de vida, además de la protección de los implementos deportivos y centros de entrenamiento en zonas bajas y cercanos al mar, como la Escuela de Formación de Profesores de Educación Física y la Academia de Remo, la Dirección de Deportes en Cienfuegos cumple las medidas para la actual fase de alarma ciclónica con el objetivo de minimizar los daños del huracán Irma. La Escuela de Formación de Profesores de Educación Física ya ha tomado un grupo de acciones en función de proteger todos los bienes materiales, los cuales ya tiene en cada uno de los recuales, que garantizan la fe y dan fe de que no van a ser dañados ni asediados por la lluvia si penetran aquí en nuestro centro. Lo que es la Dirección Provincial de Deportes en Cienfuegos y sus entidades están listas todas, los medios están evacuados, los medios están protegidos y se encuentra el personal listo para resolver cualquier situación en perante. Con las experiencias de recibir en las últimas dos décadas los embates directos de los huracanes Lili, Michelle y Dennis, la familia del Deporte en el centro sur de Cuba cumplió las orientaciones de la defensa civil para preservar el patrimonio de este organismo. Deportivas Primitivo González, Noticias Roo.